Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Dicoburo, lo mío, este ya está abiertito, pero en Instagram sale imposible, pero este fue Dicoburo, ¿vale? Si arranca bien, ¿vale? De atrás y de abajo, vamos a limpiar porque se ve muy grueso, atrás está el tonillo, el 4, y cuidado de ese, ¿vale? Y se está en el tonillo de la estrella, ¿vale? Vamos a limpiar, por cuidado, doctora, muchas gracias que está bien, por cuidado, por ejemplo, aquí se ve muy grueso, ya, ya tiene tierra, por eso te paran el corriente electrónica, la copo, mira, aquí se ve, gracias, mira, se ve muy grueso, Mira, así se ve, acá, este, aquí, igual, adónde está, aquí está, si no se la sabe, puedo la trabajar, adónde está, así, y ya está, ahí está, este igual, y así está, este dolor, ¿vale? Vamos a limpiar, bueno, Bueno, ya lo limpiar, ya lo limpiar la sierra, ¿vale? Mira, yo veo, el tiene muy grueso, hace limpiar aquí, hasta que está temada, se vea el negro, mira, y acá todo está bien, acá también el negro, ¿viste cómo lo ver? Y acá también, este también, este electrónica, la memoria, este motor, la granza, la vuelta, la memoria, entonces hace limpiar, este, y este, este no, este no tiene nada, ¿vale? Este para amarrar los tornillos y así, ¿vale? Como siempre, como siempre, lo mismo, ¿vale? Hasta limpiar aquí, no sé, un palito, o un cabón, limpiarse, no se te lo perdió, no se te tenga ahí, o sea, voy a limpiar primero, este, pues, ya se ve sumado, no debe sumar, por eso te arranca muy lento, muy lento, en la pantalla, en la pantalla, y la memoria, muy espacio, entonces hasta limpiar, ¿vale? Ya tiene como tres años, siete años, no se lo perdió, ¿vale? Mucho cuidado por aquí, y acá, ¿vale? Voy a limpiar. Ya lo limpié, así está, te ve bien. Ya vio también. Este, nada más, está muy bien, ¿vale? Solamente, este también, ya está listo, ya lo limpié, y allá también, no tiene nada. Esto, la liga, este, la liga. Pero, la liga, la liga, está mejor, la liga, está mejor, la liga, este está gruesa, ¿vale? Este, nada más de patita, yo lo puse, ¿vale? Está liguero. Ahora, ya está listo, si no, ya va a dejar, sí, ya. Ya, ya está trabaja bien. Solo meto aquí, y ya. Listo. No, ya lo puse, y limpié, y cobró, bueno, este tenía yo, pero bien, corre bien. Bueno, esto estaba vacía. La internet, chuve, 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 pero no, mira. Trabaja bien, a ver esto. Mira. No, corre bien. No, corre bien. Ya. Increíble, ¿no? Hasta luego.